La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a la Eucaristía de hoy, viernes 29 de marzo. Agradecemos la sintonía de quienes nos escuchan en Estados Unidos por la Radio Católica 98.fm. Oramos por los enfermos, por la paz y unidad en la familia, por los chiriperos, por los choferes, por las embarazadas y por las demás intenciones que ustedes han pedido oración. También presentamos al Señor a sus parientes y amigos fallecidos. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre Leonardo de la Cruz Villilo, de las Parroquias, Nuestra Señora de la Altagracia de la Caleta y Santa Teresa de Jesús de los Andes, Campo Lindo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Oramos por sus intenciones y de las personas presentes en el estudio y escuchan nuestras emisoras. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mis culpas, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un niño. Te abro mi corazón y te ofrezco mis miserias, despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Saludamos a los hermanos que nos siguen por Televida y por Radio ABC y los invitamos a que disfrutemos todos juntos de esta hermosa celebración donde Dios nos invita a cada uno. Con mucha alegría vamos a comenzar, como siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía nos llama también a la conversión. Reconociéndonos, pues, que somos pecadores, invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que encerceran por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oremos. Infunde bondadosamente, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que sepamos apartarnos de los errores humanos y secundar las inspiraciones que, por tu generosidad, nos vienen del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Oseas. Así dice el Señor. Así dice el Señor, Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparen su discurso. Preparen su discurso, vuelvan al Señor y díganle, perdona del todo la iniquidad. Recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará a Siria. No montaremos a caballo. No volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos. Los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos. Seré para Israel como rocío. Florecerá como azucena. Arraigará como el Líbano. Brotarán sus vástagos. Será su esplendor como un olivo. Su aroma como el Líbano. Vuelven a descansar a su sombra. Harán brotar el trigo. Florecerán como la viña. Será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro. Yo soy como un ciprés frondoso. De mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda? ¿El prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor. Los justos andan por ellos. Los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga. Y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te liberé. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío. Doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchase, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Dios, ojalá me escuchase, mi pueblo. Y caminaste, Israel, por mi camino. Te alimentaría con flor de harina. Te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. La ley del Señor es perfecta. Y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel. Instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, una escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esto. El escriba replicó, Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La proclamación del Santo Evangelio. Queden perdonados todos nuestros pecados. Amén. Qué alegría, mis queridos hermanos y hermanas, vivir este tiempo de cuaresma, donde nos dice el estribillo del Salmo con toda claridad, Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Y en este tiempo, y en todo lo tiempo, debemos de escuchar la voz del Señor. Y este tiempo que está marcado por la limosna, la oración y el ayuno, todo esto tenemos que hacerlo con alegría. Y aquí vamos a encontrar, o vamos a escuchar esa voz de Dios que está en nuestro interior. Hoy, la primera lectura de la profecía de Osea, el Señor nos está haciendo una invitación. Conviértete al Señor tu Dios. Vamos a convertirnos. Y en ese tiempo que el pueblo le había dado la espalda a Dios, Dios le dice, conviértete, vuelve a mí. Recobra tu identidad porque la está perdiendo detrás de dioses falsos que no te van a salvar. El Señor nos habla bien claro hoy en esta primera lectura del libro de Osea. La política no te va a salvar. La droga no te va a salvar. Solamente salva un solo, que se llama Dios, a quien debemos de entregarnos a su servicio de todo corazón. Ese es el único que nos salva. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Nosotros, más como cristianos, cuando estamos alejándonos de él, hay que recobrar su identidad de cristiano. Porque nosotros somos cristianos, porque seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es que está la salvación de la humanidad y de todo. No detrás de dioses falsos. Y de esos dioses que nosotros muchas veces creamos y le damos la categoría de Dios y además lo adoramos creyendo que es un Dios, a una obra hecha por nuestra mano. Entonces, el Señor nos dice, vuélvete a tu Dios. Dale el frente. Síguelo, que ahí está tu salvación. De modo que en este tiempo de cuaresma debemos de sacar momentos en nuestra vida para estar con Dios y para escuchar esa voz de Dios que habla en nuestro interior. Y ahí está con toda claridad el Evangelio de Marco. Cómo Jesús nos habla hoy a través de este Evangelio. Se presenta a este escriba y le dice cuál es el mandamiento primero. Él escriba, sabía cuál era el mandamiento. Pero él quiere escuchar cuál es el primer mandamiento de la boca de Dios. Por eso Dios le dice, escucha, Israel. Escucha. Nada más hay un solo Dios, el cual tú debes de seguir. Y debes de amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo. Es decir, tú entero, íntegro. Debes de amar a Dios con todo lo que el mismo Dios te ha dado. Y cuando el escriba le responde, él le dice, no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar a práctica lo que sabemos, lo que le dice el escriba. Ya el escriba sabe y ha entendido porque Jesús le ha respondido, entonces nosotros llevarlo a práctica. Que este tiempo de cuaresma nos ayude a seguir a nuestro Dios donde está la salvación de cada uno de nosotros. Vamos a elevar nuestra súplica a nuestro Padre Dios que ha enviado su Hijo al mundo para que todos y todas tengamos vida en él. Por todo el pueblo cristiano, para que en este sagrado tiempo tenga mayor hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por todos los pueblos del mundo, para que vivan en paz, alcancen el necesario desarrollo y nuestros días sean de gracia y salvación, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Esto que te doy es vino y pan, Señor, esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, es mi corazón, es mi corazón, es mi cuerpo y mi razón, y el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano, y llévame, cambia mi manito, por el pan de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos en tu renuncia y ahora te presentamos. Este será para nosotros pan de vida. Renuévame. Ti. Y salve. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano, y llévame, cambia mi pan en tu carne, Y mi vino en tu sangre y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y el gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Mira, Señor, con bondad los dones que te dedicamos, para que sean gratos a tus ojos y nos alcancen siempre la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos. De modo que, libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de anderirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es nuestro Dios, es nuestro Dios. Señor, llenos está el cielo y la tierra, tierra de tu gloria, Señor. Llenos están, llenos de ti. Hosanna en el cielo, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor. Llenos están, llenos están, llenos están, el cielo y la tierra, tierra de tu gloria, Señor. Llenos están, llenos de ti. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos sones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, llenos y llenos, bendito y adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor, precioso. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacé esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro alzobipo Francisco y sus alzobipos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación. Líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Como hijo de un mismo Dios, nos damos un abrazo de paz. Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, presente en la Eucaristía. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre santazas, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Yo siento, Señor, que Tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que Tu siervo escucha. Háblame, que quieres de mí. Señor, Tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser. Mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza. Mil gracias te doy por tu gran amor. Señor, déme aquí, Señor. Deme aquí, Señor, para acompañarte. Deme aquí, que quieres de mí. Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Señor, tú has sido grande para mí. Yo quiero estar dispuesto a todo, como a mi ser. Mi corazón es para ti, Señor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo vale más que todos los sacrificios Oremos La acción de tu poder Señor penetre nuestros cuerpos y almas Para que poseamos en la plenitud de la salvación lo que en esta participación hemos recibido Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor, mira a los fieles que imploran tu misericordia para que puedan difundir por todas partes los dones de tu amor Quienes han puesto en ti su confianza Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Pueden ir en la paz del Señor Demos gracias a Dios He caído mil veces y siempre me ofreces tu mano Cuando vago en tinieblas yo encuentro en tus ojos la luz Y tu amor es tan sincero Que eres tú mi sirineo Cuando tengo que cargar alguna cruz Eres mi sirineo Eres amor y luz La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 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 540 AM y V